que reivindicaba el derecho a la libre determinación. El otro era un movimiento exógeno, europeo y de inspiración colonialista, que basado en un mandato bíblico, reivindicaba la reunificación de los judíos dispersos en la tierra de sus ancestros, pero que a la vez era totalmente ajeno a la realidad del lugar. Los primeros pasos del conflicto fueron propiciados por el colonialismo europeo de posguerra, que vio con buenos ojos el proyecto de colonización y modernización bajo el paraguas del traslado de judíos provenientes de la diáspora causada por el nazismo. Precisamente, ni siquiera la guerra de 1948-49 resolvió de facto el desacuerdo sobre una partición del territorio tal como lo proponía la comunidad internacional. Solo dio lugar a la creación del Estado judío sobre parte del territorio y la dispersión de los palestinos. El conflicto se complicó al implicar tanto a los países árabes vecinos que vieron a Israel como una espina colonialista clavada en el mundo árabe, como a las grandes potencias con intereses en la zona que se alinearon con cada una de las partes, teniendo cada una diferentes incursiones oficiales, extraoficiales, políticas, militares, de inteligencia y otras tantas que mantienen prácticamente sin cambios esta situación que se da en esta región del mundo. Asimismo, en los últimos días, el jefe del ala militar del movimiento palestino Hamas, Ahmed Havari, falleció en un ataque de las fuerzas aéreas de Israel a la franja de Gaza. El motivo esgrimido para llevar a cabo la operación que acabó con su vida fue su larga actividad terrorista dentro de una de las dos organizaciones que reivindican la liberación de Palestina del control israelí. Lo más significativo de su asesinato es que Havari había recibido un proyecto para un acuerdo de paz con Israel horas antes de su muerte, algo que inevitablemente no hace más que revivir un conflicto que parece no tener fin. Dentro de este contexto, el defensor argentino Daniel Kabir Mustafá fue convocado para representar al seleccionado palestino en la West Asia Cup gracias a la doble ciudadanía otorgada por sus bisabuelos paternos. ¿Algún temor en particular? Digo, vas a un lugar complejo con todo lo que eso implica, hablábamos en el comienzo de este conflicto en particular que se está viviendo en Medio Oriente, vos digo internamente, tenés temor, no le prestás tanta atención al tema, ¿cómo te llevas con eso? Sí, no le llamaría temor, creo que no es temor, es más que todo ansiedad e incertidumbre, pero no le tengo temor, sé que vamos a ir a países tranquilos, países lindos, muy turísticos, no voy a estar en esa zona, claro, en el foco de conflicto, entonces eso me da tranquilidad, pero bueno, no dejo de tener ese cosquilleo, lógicamente, de lo desconocido, de lo nuevo. Te preguntaba porque se sabe, históricamente, si bien no vas a ir a la zona específica de conflicto, que justamente los estadios de fútbol son blancos buscados por los atentados. Sí, 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 pero hay muchos países árabes, son 16 selecciones más o menos, y la seguridad, por lo que me han transmitido, es como cualquier selección del mundo, los mejores hoteles, con la mayor seguridad, y bueno, eso me da tranquilidad y la verdad que no pienso en lo malo o en lo que podría llegar a suceder. Contame cómo recibieron la noticia en Boca Unido, que es justamente el club donde está jugando en la actualidad, en el Nacional B, más allá de la sorpresa que también habrá generado en vos, el paz de la selección de Palestina. ¿Qué pasó en Boca Unido? ¿Cómo lo tomaron? Sí, bien, bien, la verdad que bien. ¿Por qué te vas a ausentar varios partidos también? Sí, sí, bueno, me pierdo las últimas dos fechas del campeonato, pero no, la verdad que me demostraron también su felicidad, su apoyo por parte del presidente, cuerpo técnico, compañeros, estaban muy contentos y bueno, eso a mí me da tranquilidad y me da confianza para poder afrontar esto con mayor seguridad. ¿Hay un incentivo económico también? Viste que en muchas selecciones se les paga a los jugadores un canon por participar, de hacer el eliminatorio amistoso. ¿Pasa esto también en tu caso o no? Mira, sinceramente, me pagaran o no, iría lo mismo y la verdad es que en ningún momento hablé de eso. Estoy casi convencido de que no va a haber un resarcimiento económico, estoy convencido, sé que es un país muy humilde, de los más pobres del mundo y nada, sería una falta de respeto si yo pregunto por lo económico y además de que no lo siento, no lo siento porque voy por otro motivo, voy por el motivo deportivo, por el motivo de conocer otras costumbres, esa idiosincrasia que tienen ellos que es parte de lo mío. Contame cómo reaccionó la familia, que me imagino que se habrá alegrado también y mucho por vos, pero por esa sangre y por esas costumbres de las cuales hablamos antes. Sí, sí, lógicamente ellos muy felices por el logro que disfrutan cuando me suceden cosas buenas y se amargan cuando suceden cosas no tan buenas, pero lógicamente también la preocupación de ellos de saber a dónde voy, con quién, dónde voy a estar, en qué situación, se preocuparon lógicamente por el contexto, pero bueno, con el correo de los días se fueron informando a través de mí y tratar de sacarle las mayores dudas y bueno, están más tranquilos y bueno, más contentos. ¿Qué rol importante va a cumplir la tecnología cuando estés allá? Digo, ya sea por Skype o de alguna manera vas a tener que estar informando bastante seguido de tu situación. Sí, lógicamente, lógicamente lo primero que me dicen, llamá cuando llegué. Pero sí, también sé que es un tanto complicado porque muchas páginas están bloqueadas, sitios que están bloqueados, pero bueno, por vía telefónica lo voy a poder hacer y voy a poder transmitirlo de tranquilidad. Contame un poco, ya pasando a tu historia de vida futbolística, más allá de este capítulo tan importante que va a ser jugar para la Selección de Palestina, contame un poquito cómo fueron tus comienzos con el fútbol. Me imagino en Córdoba, me imagino en alguna placita, en algún potrero. ¿Cómo comenzó la trayectoria de Daniel Mustafá? Bueno, yo soy belvillense, provincia de Córdoba. Salí de un club muy humilde, donde salió Mario Kempes, Hernán Barcos. Es el club más pobre, la verdad, de la ciudad de Belville. Pero bueno, que ha sacado grandes jugadores. ¿Cómo se llama? Talleres de Belville. Talleres de Belville. Después, ya con 14, 15 años, pasé a Bel de Belville, un club más profesional, donde yo lo necesitaba. Y bueno, donde empecé a jugar en primera, con 16, 17 años, y hasta que me voy a Talleres de Córdoba. Es un gran jugador Mustafá, 21 años tiene. Corta bien, es fuerte en el juego defensivo y va muy bien arriba. En Talleres de Córdoba estoy varios años, debuto en primera categoría. Y bueno, después empiezo a deambular por el Argentino A, Alumni de Villa María, Racing de Córdoba, paso a Benur de Rafael en Nacional B. Se el mustafá, recorribe para el novo. Fue protagonista de este partido Gran encuentro jugó Daniel Mustafá Convirtió un gol en el segundo Y ahora quiere convertir el penal y empatar la serie ¡Mustafá gol de Racing! ¡Uno a una hora! Se quedó parado la base Aquí viene la pelota corta Ahora hacia atrás para el centro Fernández por meter el centro Mesa el centro Pero tiene el cabeza de gol ¡Gol! ¡Y a los de Kavir! ¡Como siempre Kavir! ¡Como marca su historia el defensor! ¡Va muy bien arriba Kavir a esa! ¡Hoy está por abarca el segundo gol de San Luis! ¡Va a votar la pelota Lucio! ¡Llega Senecinto! También está en esta novena A ver Centro cerrado La Mustafá ¡Gol! ¡Gol! Trenur a los 34 minutos Empata el partido de la BH Y el mes uno Trenur uno ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.